El motivo de esta reunión es el siguiente, acá está la parte más representativa de la actividad taxista de Rosario. Nosotros vemos con mucha preocupación todo lo que está pasando con el tema del transporte ilegal en Rosario y en la zona. Lamentablemente cuando tenemos periodo de crisis, esto ya viene de hace unos cuantos años, más de 20 años, década del 90, crisis del 2001 y ahora con esta pandemia se visualiza mucho más la situación. Nosotros lógicamente como entidades gremianes lo que estamos tratando es de salvar la actividad taxista y consideramos que el municipio también está en la misma tarea. A raíz de un inconveniente que hubo ayer con remiseros que no sabemos si son legales o no legales de una ciudad vecina, hubo algunos atercados y nosotros no queremos que pase esto. Acá tenemos que tener las cosas bien en claro. ¿Cuál es el trabajo legal y cuál es el trabajo ilegal? Acá no se trata de una lucha entre pobre contra pobre, acá se trata de defender las actividades económicas, defender el servicio público. Bueno, este fue el motivo de esta conferencia de prensa y de reunión, ahora van a tener la palabra los demás compañeros. por eso queremos dejarlo bien en claro. Nosotros avalamos el trabajo que está haciendo el municipio con respecto a este control, lo estamos apoyando por ese motivo. Así que bueno, me gustaría que los demás compañeros también se expresen y digan lo que tengan que decir. Bueno, buenos días para todos, acompañando a lo que dijo acá el compañero Gianotti, nosotros desde Catiltar, nuestra Cámara, siempre hemos pedido ayuda a la Municipalidad de Rosario para tratar de brindar siempre un sistema mejor de taxi que esté adecuado al presente, a la época que nos toca vivir. La verdad que esto, lo que ha pasado ayer, no sé si son legales o ilegales, pero sabemos que son de otra ciudad, tienen otra ordenanza, tienen otro sistema de trabajo y bueno, nosotros lo que pretendemos de alguna manera es de cuidar nuestra fuente de trabajo, ni más ni menos, y la de los trabajadores. Es por eso que volvemos a insistir y volvemos a avalar todo el trabajo que hace la Municipalidad de Rosario y agradecerle de alguna manera para poder circular, nada más. ¿Cuánto disminuyó el trabajo en pandemia? Y mirá, yo te tendría que decir un 50, un 60%, porque recién se lo decía a una compañera tuya, fíjate vos que en otro momento que había paro de colectivo, los taxis de la ciudad de Rosario no alcanzaban. Y hoy el colectivo está parado, nadie pide a nosotros, no se lo incrementa. Hay un viaje más que los días anteriores a la pandemia, pero fue mucho la baja. Ya veníamos por la crisis económica, ya veníamos, la noche de Rosario prácticamente está muerta, entonces el trabajador de la noche prácticamente murió porque no hay actividad. Y bueno, y en el día la verdad que la gente toma lo indispensable, porque también la preocupación es esa que ahora han cambiado la gente, la modalidad de compra, la modalidad de ir, de salir, de hacer lo que hacía anterior a todo esto. Entonces bueno, eso también a nosotros nos preocupa, no poder llevar pasajeros, si uno se la rebusca de otra manera, eso también a nosotros nos preocupa demasiado. ¿Hay titulares pensando productos de la situación de devolver chapas? Mirá, nadie habla de devolver, sino hay muchos preocupados, cómo van a ser para renovar las unidades. Ahora hemos tratado de conseguir una prórroga, que también muchos, a veces hemos conseguido una prórroga de un año más, pero bueno, la verdad es que todo siguió andando, porque yo creo que lo único que no ha subido en estos meses fue el GNC y fue la rebaja que hemos tenido a través de las compañías de seguro, las bonificaciones que hemos tenido, pero un repuesto hoy no vale lo mismo, una cubierta hoy no vale lo mismo que valía en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Entonces como que todo siguió funcionando, nosotros con una tarifa, recién hablábamos con un compañero aguantando un desfasaje total, haciendo un sacrificio enorme, porque los dos últimos estudios de costo y la municipalidad saben muy bien que el estudio que arrojaba era superior, superior. Y bueno, nosotros lo hemos tratado de aguantar para que la gente precisamente no se baje de los vehículos. ¿Cuál es el desfasaje hoy? No quiero hablar del porcentaje, porque la verdad que me asusta y la gente alguna te va a decir que yo estoy pidiendo ese tipo de aumento, pero es bastante, bastante importante. En realidad no queremos dejar de lado cuál fue el motivo de esta reunión, más allá de que estamos hablando de que ha caído bastante el aumento en un 50%, pero el motivo de esta reunión, por lo que lo hemos convocado, es porque estamos viviendo una situación difícil en la pandemia. Desde hace muchísimo tiempo estuvimos atravesando un problema gravísimo con la cantidad de remises ilegales que están circulando por la ciudad de Rosario. Y hay que dejarlo bien claro, estos remises de Villa Donor Galvez, aunque sean legales, son legales en Villa Donor Galvez. En Rosario son completamente ilegales, hay una normativa vigente, hay 4.000 taxis, hay 600 remises ilegales, y esa gente que tiene la chapa roja tiene que estar trabajando directamente en Villa Donor Galvez. Nosotros no somos culpables que existe un problema, un inconveniente en dicha localidad, y a Trochimochi, a lo mejor el intendente, ha otorgado licencia de remises, pero tiene que ser una responsabilidad de esa localidad, de Villa Donor Galvez. Nosotros tenemos que acogernos a una normativa, que tenemos 4.000 taxis, que hay una obligatoriedad de servicio de despacho, que tenemos la movitaxi, tenemos el GPS, cumplimos con todos los requisitos. Entonces lo que nosotros queremos es que el municipio siga trabajando de esta manera, como se comprometió en un primer momento Carolina de la Bairú, que es la Secretaria de Control y Convivencia, y que la verdad que está haciendo un trabajo bastante importante. Entonces nosotros como institución respaldamos y avalamos todo el trabajo que está realizando el municipio. Y es más, queremos ayudarnos, estamos proponiendo ordenanzas en el Consejo Municipal para que existan más fondos, más aportes, para que se mantenga una estructura en contra de la ilegalidad. Y estamos trabajando también con la justicia, con fiscalía, para que exista una celeridad en los oficios, en los allanamientos que tiene que hacer la justicia en las remiserías ilegales. Además de ganas, ¿tenés problemas en Valgorria, en otras ciudades aledañas? ¿Los años? Sí, por supuesto, están trabajando desde hace mucho tiempo remises de Pérez, remises de Valgorria, remises de lo que es FUNE, y también estamos enterándonos que hay empresas, por ejemplo, estas multinacionales que quisieron robarnos el trabajo, como por ejemplo Cabify, que está trabajando con autos particulares, no solamente con algunos remises legales, que es lo que marca la normativa, sino que también estamos viendo que están trabajando con autos particulares, que terminan siendo truchos, y eso también se lo hemos, la verdad, se lo hemos comunicado a lo que era la Secretaría de Control. ¿Por qué funcionan tantas reservas? ¿Es una cuestión tan larga? Sí, sí, no solamente una competencia ilegal, sino también desleal, porque están trabajando por ahí con tarifas que son inferiores a lo que marca la normativa vigente en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario hay una tarifa consensuada con el Consejo Municipal, que como Rubén recién lo aclaró José, está desfasada, yo creo que hay que decirlo, es más de un 100%, estuvimos charlando con Aguero Toñoli, y el estudio de costos ya está en el Consejo Municipal, y pronto lo vamos a ver.